Producto de la extensa sequía que atraviesa el país, diversos estudios proyectan que en los próximos 10 años se espera una reducción de al menos un 20% de las reservas acuíferas. En el país hemos visto que en los últimos años, producto de la sequía, se han decretado numerosas zonas de escasez, zonas de prohibición, donde el recurso hídrico ha sido cada vez más importante. Hay aproximadamente 61 comunas de nuestro país que están sufriendo con esta crisis hídrica, lo cual implica un 15% de la población chilena. Tenemos bajos niveles de eficiencia, o sea, de eficiencia del 30 al 40%. En todo el contexto del cambio climático, que cada vez tenemos menos recurso hídrico, resulta fundamental poder gestionar de buena forma el recurso hídrico. Proteger de sobremanera las cabeceras de las cuencas, es decir, evitar el sobreconsumo, la presión hídrica que se está ejerciendo en la alta montaña y también en la zona baja de nuestro país. Pese a que el panorama es desalentador, innovaciones chilenas están entregando efectivas soluciones para mitigar tal impacto. Para poder solucionar los temas de gestión, lo primero es abordar el tema del recurso hídrico a nivel de cuenca. O sea, tenemos que entender que el recurso hídrico es necesario manejarlo a nivel superficial y subterráneo, aprovechar de buena forma los embalses o los sistemas de acumulación existentes y poder implementar tecnología. El agua lluvia, como siempre hemos dicho, es una fuente de abastecimiento alternativa. Una de las gracias que tiene es que permite desestrasar las fuentes de abastecimiento tradicionales, ya sean, por ejemplo, un pozo profundo, que es lo habitual. Pero esta agua subterránea, que ha costado millones de años que estén ahí, no son recargadas de manera habitual, de manera consciente, de manera programada. Las lagunas naturales que hay en Chile, en los condominios, consumen mucha agua, mucha agua por tasa de evaporación. Aproximadamente un hectárea consume 1.1 a 1.2 litros por segundo. Eso es mucha agua y esa agua la están sacando de las napas subterráneas, con un concepto de mejoramiento y del control de la eutroficación, ya entiéndase como contaminación, de las lagunas urbanas. Y nuestra tecnología apunta a eso, la recuperación de lagunas naturales y la mantención de lagunas artificiales. Esto asociado a un proceso fisico-químico que nos permita también extraer el exceso de nutrientes que hay en las lagunas. En Chile, desde el año pasado, la DGA ha estado promoviendo. Es la infiltración o recarga artificial de acuíferos, donde nosotros podemos gestionar de alguna forma el agua que no estamos utilizando de carácter superficial e infiltrarla al acuífero, cosa de realizar esta recarga artificial y subir los niveles de las napas. Lo que hicimos es básicamente eso, tratar una fracción de la laguna Tres Pascualas de Concepción para lograr los parámetros de descontaminación que estábamos esperando.